Música Venimos a saludarte por esta bella canción Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que tú me vas hoy A la vez felicitarte en el cumpleaños que tú me vas hoy Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Música Venimos a saludarte por esta bella canción Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que tú me vas hoy Y a la vez felicitarte en el cumpleaños que tú me vas hoy Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Si un año más te hace llorar Puedo llegar a mañana traiéndose suerte y felicidad Puedo llegar a soñar traiéndose suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Si un año más te hace llorar Otro llegará mañana traiéndose suerte y felicidad Otro llegará mañana traiéndose suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Cantando, bailando, soñando y ni le das Será el cumpleaños que no hay de olvidar Cantando, bailando, soñando y ni le das